Por dentro de este efecto hemos encontrado esta culebra viperina y mirad cómo está. Se le notan un montón los pliegues, vamos, está deshidratada, desnutrida, a saber el tiempo que llevará aquí dentro. Está súper débil, no la vamos a poder liberar, la vamos a tener que llevar al centro de recuperación y a ver si ahí se pueden hacer cargo de ella. Es que miradla cómo está, eh. Está súper súper desnutrida. No sé yo si tirará para adelante. Es como se le notan los pliegues, eh. Casi ni se mueve. Vale, para el centro. Está bueno, está apuntando.